Bueno, y ahora sí, ahora me pongo serio, más serio de verdad, ¿vale? Porque miren mis propósitos, lo que espero yo desde 2017 Cada año me propongo algo, ¿vale? En 2016 me propuse sacarme el carné, me lo saqué Me propuse que el grado, que volver, porque en 2015 dejé de estudiar Bueno, el año de 2014-2015, ese curso dejé de estudiar, ¿vale? Me hice un año sabático y en 2015, empecé en septiembre Y me propuse, finales de 2015-2016, me propuse hacer el grado, estudiar, volver a estudiar Y hacer el grado, cumplir, estudiar A ver, no es que haya estudiado mucho, pero porque soy mal estudiante Pero yo me propuse intentarlo, acabarlo, no repetir y que no me quedase ninguna asignatura Lo cumplí, y esos fueron mis dos propósitos, sacarme el carné Y que me fuese bien el grado, el curso ese Y ahora estoy insegundo, o sea, me queda acabarlo Por lo tanto, esos fueron mis dos propósitos, los cumplí Y bien, ¿vale? O sea, este año, como mis prioridades eran estas Este año el carné ya lo tengo, así que no tengo problema Mis propósitos... Uno que tengo todos los años es mejorar como persona, pero de verdad, no de esa gente que dice Ah, no sé qué Cada año, miro hacia atrás y miro lo que era antes Tanto en vídeos como en fotos, porque las fotos también me traen recuerdos Como hablando con mis colegas Mira atrás y digo, joder, tío, me da vasco como persona Y vale que nunca te has de arrepentir de lo que has hecho Pero es que yo he hecho cosas muy putadas Y de las cuales me arrepiento Pese a haber aprendido de ellas, me arrepiento Porque hice daño a gente y no por hacer daño a gente has de aprender tú, ¿vale? Porque esa gente también sufre y no tiene la culpa de que tú seas un gilipollas Por lo tanto, yo me lo digo Me digo, joder, tío, has de mejorar en esto Que la cagaste ahí, en esto con esta persona En esto en general Y todo eso Entonces yo cada año me propongo mejorar como persona Pero de verdad Porque siento que nadie es perfecto, obviamente Ni llegaré a la perfección Pero si cada año vas corrigiendo cosas Vas madurando como persona Pues te ayuda también, ¿vale? Porque odio a la gente que te dice niñato Sin saber todo lo que has pasado Y sin saber cómo eres Haré un vídeo de esto porque hasta aquí estoy O sea, en fin, que me lío como siempre Eso, mejorar como persona Pero de verdad, ¿vale? Dos Como ya he dicho En típicos propósitos que todo el mundo dice Yo soy uno de esos que me da a aplicar el cuento De no ser tan perro Porque es verdad que Lo que he dicho Tengo un horario de 6 y cuarto de la mañana A 9 y media de la noche De lunes a viernes sin parar Y, claro, llega el fin de semana Y lo único que quiero es descansar ¿Qué pasa? El viernes voy a gimnasio con un colega Y si no voy, que me lo tomo de descanso Acabo a las 6 de prácticas Estas 6 y media que llego Pues no tengo tiempo Entonces, o quedo el viernes con un colega O el sábado Y quedo con dos, ¿sabes? Depende, los voy turnando Y luego ya cuando he quedado Pues mi perro en la cama Me hago la del perro Y no me saca nadie de la cama Y me pongo a ver vídeos de YouTube Y nadie me saca de ahí Entonces Eso y aprovechar los días Es lo que debería hacer Porque Vida hay una Y por mucho que sea joven Y que es ahora lo que he de hacer Y todo eso Estoy muy encerrado Con tema estudio y prácticas Y debo aprovecharlo más Los fines de semana He de salir más de fiesta Para desconectar Que también va bien He de descansar Y desconectar O sea Tengo que hacer una balanza ¿Vale? Es uno de mis propósitos Saber cuándo hacer la balanza Y no quedarme tanto en casa Porque me quedo muchas horas aquí No sabéis cuántas horas paso aquí Los fines de semana 3 Este es importante Y os va bien a vosotros ¿Vale? Me gustaría poner el canal al día Es decir Tengo muchos vídeos pendientes Ya sabéis De semana santa De 2016 ¿Vale? Que ya pasé Del año pasado Va a hacer un año en abril De semana santa 2016 De verano De Madrid Del Barcelona Beach Festival Tengo timelines De un año en T Dos años en T Un año post-op Tengo un puñado de vídeos Como ya sabéis pendientes No me olvido Los tengo guardados Los proyectos Los tengo ya pasados Los vídeos al proyecto Y he ido recortando En tiempos libres He ido recortando Y editando De vez en cuando Pero ¿Qué pasa? Que lo que digo De lunes a viernes No tengo tiempo de nada Y lo he de hacer Los fines de semana Y el fin de semana Intento grabar Para tener vídeo Para ese fin de semana Entonces digo Buah Es que con hacer un vídeo Y tal Ya me cierro En que suelo hacer un vídeo Y tal Y ya me aprovecho En editar los otros vídeos Que tengo atrasados Y es algo que Quiero hacer este año Si ¿Vale? Que tengo un poco tiempo ¿Vale? Que habrá una semana Que no suba Porque si tengo exámenes Y tal Es lo que digo Del año pasado Sacarme el título Este año Me lo he de sacar Si o si Que estoy en segundo Y acaba este año Me lo he de sacar Si o si Y he de hilar las cosas ¿Vale? Toda mi vida bailada Y he de hilar Que si no tengo tiempo Y tengo examen El poco tiempo Que tengo Aprovecharlo Y estudiar Y si no tengo tiempo Al canal No lo tengo Pero si tengo un mínimo Darle tiempo al canal Aunque sea un mínimo Y aprovechar los días ¿Vale? Porque Tengo un follón de vida Como podéis ver Pero Dentro de lo que cabe Tengo tiempo Los fines de semana Y no lo aprovecho Y me da mucha rabia Y eso es otro Poner el día al canal ¿Vale? Cuatro Un propósito Que Todos los años Igual me lo propongo Luchar por lo que quiero Es decir Se me pone algo aquí Entre ceja y ceja Y lo de cumplir Si o si Es el propósito Todos los propósitos Que tengo Cumplen este propósito Luchar por lo que quiero Si quiero sacarme el grado Voy a luchar Hasta Partirme la vida Si hace falta Por sacarme el título Si Me quiero Yo que sé Quiero una cosa Voy a luchar Hasta partirme Hasta que me digan No Definitivamente No paro Y es más Hasta Incluso cuando me dicen Que no Sigo pellizcando A ver si puedo sacar algo ¿Vale? O sea Luchar por lo que quiero Y todos tendréis que hacer eso Luchar por lo que queréis ¿Vale? Cinco Este es importante Para mí ¿Vale? Muy importante Como he dicho Quiero luchar Por lo que quiero Y uno de mis propósitos Este año Era acabar el grado medio Por lo tanto Me darían el título Como técnico en carrocería Para irme a trabajar En un taller Y este es importantísimo Porque como todos sabéis Me quiero ir a vivir a Galicia Es mi tierra Nací en Barcelona Pero me crié allí Pese Pase lo que pase Voy a querer irme allí Lo llevo diciendo Muchísimos años No es un capricho De un par de años No Desde que soy pequeñajo He querido irme allí Y lo voy a conseguir Y me gustaría este año Porque Ya soy mayor Tengo Bueno Mayor ¿Sabes? En Si puedo irme en septiembre Y será en septiembre Acabo el instituto A mediados de junio Me darían el título Si lo apruebo todo En agosto Me iría a Galicia De vacaciones Y en septiembre Me gustaría quedarme allí En septiembre Ya tendría 21 años Me considero Una persona Responsable Inmadura Para la edad que tengo Me considero demasiado Para lo que tengo ¿Vale? Es un problema que tengo Y por lo tanto Sería capaz De irme a vivir Allí solo Me costaría adaptarme Pero posiblemente Tenga un trabajo Asegurado allí De carrocero Y Por una mínima Posibilidad que quepa Yo voy a ir allí ¿Vale? Entonces es algo Que sí o sí Quiero proponérmelo Pase lo que pase Y seis Y último propósito Que me propongo Como veis Son pocos Porque van unidos Y entonces Consideran como pocos ¿Vale? Pero Seis Este Es una cosa Que tengo aquí dentro Porque yo de pequeño Siempre he sido muy tímido ¿Vale? Y gracias a todo el proceso Y a ir luchando Contra mí mismo Y hacerme valer Ante todo el mundo Por lo que he sido Porque soy un chico transexual Entonces He tenido una lucha Constante Conmigo mismo Con la gente Con la sociedad Y con todo Y gracias a eso He podido luchar Por lo que he querido Y me ha ido costando Quitarme la timidez Pero me la he quitado Hasta cierto punto Entonces Tengo miedo al fracaso Entonces Tengo el problema De que Por ejemplo En prácticas Me cuesta decir Oye ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Voy detrás En plan Espero que me lo digan Para no tener miedo A cagarla Y eso es algo Que quiero cambiar Quiero plantar más cara A las cosas Y es algo Que me va a ir bien A mí Es lo que he dicho Mejorar como persona Es algo que me va a ir bien A mí Y es dar Un paso más ¿Vale? Avanzar como persona Y nada Hasta aquí Mis propósitos De año nuevo 2017 Espero cumplirlos todos Como podéis ver Otro de mis propósitos Ha sido Un poco de cambio Como cada año El año pasado Me teñí de rubio Pero sin decolorar Y este año Me he decolorado directamente ¿Qué os parece? ¿Os gusta o qué? Dejadme en los comentarios Si os gusta Me lo podéis escribir Por Twitter también Oye, me gusta Me gustaría que te hicieras tal Que en Twitter Hago más caso Que por aquí Sinceramente Aunque aquí sois un puñado Que me llega un puño de cosas Y me cuesta Pero ¿Qué os parece? ¿Está guapo o qué? Tengo otro propósito Porque Ya que he hecho un cambio Voy a hacer otro A ver qué os parece A ver Os hablo de esto ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Me raparé la cabeza? ¿Quién sabe? Vamos a ver Vamos a seguir viendo A ver qué pasa Pues no No voy a rapar la cabeza Por suerte Nunca la voy a rapar ¿Vale? Me voy a afeitar la barba Bueno, afeitar Primero voy a cortar ¿Vale? Porque Uno de mis propósitos Que no depende de mí Pero me gustaría Me crece la barba Muy fina ¿Vale? Entonces me crece Que parece vagabunda ¿Ves? Podéis ver aquí La trenza esta Que me sale aquí Es de vagabundo Y queda feísimo Porque de este lado Está bien Pero es que De este tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Horrible Entonces Me voy a recortar Y como a veces Por poco que me recorte No se ve Depende como lo vea Me afeito A ver qué pasa ¿Vale? Voy a grabar un poco A ver qué Os parece Me voy a grabar un poco Bien ¡Gracias! Y bueno, que ha quedado así, ¿vale? Me he recortado muy poquito Le he pasado al 12 y he rebajado un poco Y ahora al 9 y ha quedado así, ¿vale? Pero yo no tengo el pelo vagabundo este de aquí Esto queda más serio, ¿vale? A ver si se enfoca No, no se enfoca, obviamente Vale, ya ha quedado mejor Y aquí también Aquí me falta, aquí yo no sé Que tengo aquí en este lado de la cara Pero bueno, que me he recortado poco, ¿vale? Así que espero que os guste Como me haya quedado, tampoco así para tanto Así que nada 2017, se supone que eres mi año Porque acaba en 7 Voy a por ti, que lo sepas A por ti ¡Jos mío! ¡Jos mío! ¡Gracias!